Robert, ¿dónde está ese chiquito? Ay, por el amor de Dios, cada cosa que se le ocurre a ver ahorita, que guay que es eso, ah. Tú tranquilo, déjase la comandante del amor, yo soy el comandante del amor. Robert Ceballos, el cupito, el cupito, el comandante del amor y la amistad. Ahorita te voy a flechar a Cruz que no te hace caso. Tú tranquilo y yo nervioso, ahí te va, ahí te va. Robert, oye chiquito, ven acá, ¿qué estás? ¿Por qué estás vestido así? Soy cupido, no lo estás viendo. ¿Qué pasó el cupido? Voy a salir a flechar a todas las parejas que no se quieren enamorar. ¿Pero por qué dices que eres cupido, chamaco? ¿Qué te da a ti el valor para vestirte así? ¿Qué tiene de malo tú? ¿Cómo que tiene? Pues que tiene mucho, casi puero. Ya se hace que a 14 de mañana hay 14 de febrero. ¿Y qué tiene? Y voy a salir a flechar a las parejas que no son felices, para hacerlos felices. Ay, Robert, eso no existe. ¡Tarida! Ahorita voy a flechar al cochino con el perro. ¿Qué? Es que lo que estás loco, chamaco, ¿cómo vas a flechar a un perro y un cochino? Sí, ¿para qué tienes de malo? Dime, ¿qué quieres tú que te fleche? A vecino. Sí, la otra vez lo vi salir de aquí. Tú no tienes nada serio con el vecino, así lo van a formalizar, si yo lo flecho a los dos. Creo que estás idiota, de veras, chamaco. ¿Cómo me...? ¿Qué quieres? Ya me imagino, ya me imagino que me vas a flechar. Mira, Samari, mira ese outfit. Ve eso, ve eso. No lo hice. Ay, no, cada cosa que haces. Porque yo estaba esperando mucho con Asia este 14 de febrero porque yo quería ser cupido. ¿Y qué? Y voy a hacer la flecha a la gente. Ay, Robert, ¿quién te dijo esa barbaridad? Voy a flechar a mi ex con un perro. No, no, déjate de estar haciendo cosas. Si esa cosa funciona, eso que haces... ¡Qué mal! Pobres, a mí ni me fleches, ¿sabes? Porque ya me imagino... ¡Tquila! Si se te ocurre flechar al perro y al cochino. ¡Por el amor de Dios! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya, déjate. Deja ser a mí yo, ¿ah? Si te dejo ser, vas a poner de cabeza al mundo. Mejor no. No, no, no. Hay que cuidarte. Quítate toda esa chingadera que tienes puesta, chiquito. Por el amor de Dios, déjame tranquilo. Cada tontería que haces. ¿Qué es este, veras? No hago tontería, yo. Ah, no son tonterías. Eso de estar flechando y estar... Esa cosa, ¿cómo no te voy a dar tu huichazo para que se te quite? Por favor, por el amor de Dios, tranquilízate. Yo no sé qué voy a hacer contigo. No, yo no sé qué voy a hacer contigo, hijo. Velo, cada pendejada que haces. De veras que tú no se puede, Robert. No se puede. Quiero ser, jefa, yo lo que quiero ser, quiero ser Cupido. Quiero ser alguien en la vida. Dios me dio este poder. Es que Cupido no existe, Robert. Claro que sí, sí, Eva. ¿Cómo crees que me hiciste a mis hermanos? Ah, chingados. ¿Qué te pasa? No tiene nada que ver eso, chamaco. Cupido no existe. ¿Cómo que sí? ¿Por eso nacimos? ¿Para que Cupido te flechó? No, ¿qué me va a flechar? ¿Qué grosso? Me confundí. Te enamoraste de mi papá, tú. Era lo que había nada más por eso. Pero ahorita tienes que quitarte esa ropa y irte a trabajar, por favor. ¿Qué voy a trabajar? Jefa, yo ni trabajo. Tú me vas a mantener 20 años más. ¿Qué? ¿Por qué estás loco? Jefa, tú déjame aquí. A menos te pagan por agarrar la flechita y eso. Ah, jefa. Ah, no, no, no. Solo estás perdiendo el tiempo. ¿Por qué no? De veras que... Uno no puede hacer sus cosas que le gustan. Uno no puede desarrollar. Uno no puede hacer lo que le gusta. Nada, nada. De veras que estás pasado. Ahorita vas a ver. Jefa, yo quiero ser alguien en la vida. ¿Qué estás pasando, Robert? ¿Eres alguien en la vida? Ya eres. Ay, Dios. Sácate, sácate.